No hay explicación más clara que la que dice Checo Pérez a continuación en entrevista con Fox Sports. La decisión de entrar a Pitts la primera vez fue decisión de Checo Pérez, ya que el ingeniero le decía que no lo hiciera. Y finalmente fue la que ocasionó que Checo Pérez se fuera a la punta. La segunda decisión, la del cambio de neumáticos a intermedios y posteriormente a Superwet, fue decisión de Red Bull. Así lo dice y bueno, pues mucha suerte a la siguiente Checo, espero sus comentarios. Vi que empezaba a llover muy fuerte y decidí parar, avisé al equipo, el equipo estaba listo, entonces hicieron un excelente trabajo. Y nos dio liderato, un liderato muy cómodo, pero esperábamos más lluvia. Entonces empezamos a cuidar el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia pudiéramos quedarnos fuera. Y nunca llegó. Acabamos parando para los slicks y ya a partir de ahí la lluvia llegó al final. Ponemos el neumático intermedio, empieza a llover más fuerte y cuando me llaman para poner el neumático de lluvia, los extremos, entro al pit lane y está totalmente inundado. Me voy derecho al muro, no podía frenar el auto y acabo haciendo el over speeding que nos quitó el podio. Gracias. 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 Gracias.